El tema de hoy es la conservación de la biodiversidad de humerales en el país. Hace poco la multinacional peruana AGE ha firmado un convenio de cooperación con el Ministerio del Ambiente para la conservación de cuatro humerales de importancia internacional. Estos son el lago Tidicaca en Puno, el abanico de Pastaza en Loreto, está Lucre Huarcarpay en Cusco y los Manglares de San Pedro. Hemos invitado a Jorge López Dóriga, director ejecutivo de Comunicaciones y Sostenibilidad de AGE para que nos amplíe el tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Qué buen convenio he realizado. Sí, claro. ¿Por qué se atreve AGE a este tema de conservación de humerales? ¿Es complicado? ¿Es costoso? ¿Es difícil? ¿Qué los anima a desarrollar este convenio? Bueno, primero porque nosotros somos peruanos. Realmente es la mayor multinacional peruana. Y además es la quinta multilatina. Es decir, la quinta compañía de Latinoamérica a nivel internacional. Estamos en 24 países. Pero claro, nuestro origen es el Perú, ¿no? Y entonces, digamos que en la cumbre de París se llegó a un acuerdo para evitar que estos dos grados de temperatura que se suben, es decir, pues verdaderamente ponemos a nuestra civilización en peligro. Y tienes distintos países y cada uno tiene que hacer su rol. Entonces, por ejemplo, países como China o India o países industrializados como en Europa o Estados Unidos, un rol quizás es el de no contaminar, ¿no? Así es. Pero países como Perú, el objetivo es de no deforestar y de mantener ese CO2 que está en el ecosistema. Entonces, si uno mira, por ejemplo, a Perú en el ranking del PIB, pues quizás está en el puesto 60 o algo ahí. Pero si uno lo mira por el ranking de biodiversidad, está en el top 5 del mundo. La importancia del país. La importancia. Para darle acceso al mundo. Exacto. Entonces, verdaderamente, Perú es un protagonista fundamental en este, digamos, espacio del cambio climático. Y es fundamental el que estos sitios se preserven. Los humedales, evidentemente, son áreas de... porque hay dos temas importantes, ¿no? Uno es la retención del carbono. O sea, que el carbono no vaya a la atmósfera. Pero el segundo es la biodiversidad. Protección de la biodiversidad. Si verdaderamente queremos... Especies, muchas especies que están desapareciendo. Exacto. Y en estos humedales hay una enorme biodiversidad. Entonces... ¿Qué incluye en el convenio? ¿Qué se incluye en el convenio? ¿Qué va a ser ágil? Bueno, en el convenio se incluyen dos aspectos importantes, ¿no? El primero es el de protección de estos humedales. Con distintas acciones para poder hacer esto. Y el segundo es la responsabilidad extendida. Es decir, se trata de que el proceso del producto sea sostenible y reciclable. Entonces, hay dos puntos aquí importantes. Por uno está la protección y por el otro el reciclaje, el reciclado. Entonces, por un lado lo que va a hacer es, acabamos de... Estamos prontos a inaugurar, aunque ya está en producción para pruebas, una planta de 9.000... Para poder preservar 9.000... O sea, reciclar 9.000 toneladas de PET anuales. Está aquí cerca de Puente de Piedra. Sí, claro, qué bueno. Entonces, la idea es recuperar 9.000 toneladas de PET. ¿Qué inversión te va a demandar esa nueva planta de Puente de Piedra? Bueno, ya está, esta planta ya está, ya está... ¿Operativa? Ya está operativa. O sea, no, 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 en otras palabras, esta planta ya la hemos construido, no la hemos construido de cero. Hemos hecho la planta nosotros, ¿no? Tengo la cifra ahora mismo en la cabeza, pero son bastantes millones de dólares. Entonces, hemos construido de cero una planta de 9.000 toneladas de PET. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es, por ejemplo, el humedal de Lucre Huacarpay está en Cusco. Los manglares de San Pedro de Vice están en Piura. El lago Titicaca en Puno. Y el abanico del pastaza está en Loreto, ¿no? Entonces, es tierra, selva y, o sea, sierra, selva y costa. Y hay sitios delicados, que son sitios muy delicados a la hora de que entra el PET pero no sale. Entonces, la idea es poner plantas compactadoras de PET en las ciudades cercanas a estos sitios para que todo ese PET se compacte y nos lo traigan de vuelta a nuestra planta donde lo reciclaremos. Y por otro lado, es muy importante concienciar a las comunidades, concienciar a las de qué es importante reciclar. Entonces, la idea también es que AGE vaya a estos colegios, en las zonas, etcétera, para concienciar a la gente del reciclaje. Y es importante que tener una planta propia de reciclaje, AGE puede empoderar a recicladores de base. Exactamente. Hay un trabajo que puedes desarrollar ahí con el IRR, por ejemplo, ¿no? Creo que son 30.000 familias que viven del reciclaje. 120.000. Ayer justo entrevistábamos al encargado de la Fundación Avine y nos daba esa cifra. 120.000. Peruanos. Peruanos. Claro, 30.000 familias. Familias peruanas que viven del reciclaje de base. Exacto. Y eso es fantástico. Entonces, estamos haciendo todo este proyecto precisamente para el reciclaje, ¿no? Y por otro, evidentemente, en el tema de cómo proteger estas zonas, lo que nosotros pensamos siempre es que tiene que ser, esto tiene que nacer de las comunidades. O sea, para mí el gran problema que ha habido con todo este tema de la, digamos, de la ecología, del medio ambiente, es que como que vienen de Europa y de Estados Unidos aquí a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en realidad, como yo siempre digo, la ecología, digamos, es una ciencia de hace 40 años, pero los mayores expertos, los mayores ecólogos, los mayores biólogos, los mayores expertos están en Perú, en Colombia y en Ecuador, pero llevan 9.000 años haciendo. Así es. Entonces, lo que se trata es de ir a ellos y preguntarles qué es lo que se necesita. Jorge, este convenio desarrollado con el Minam impulsa el trabajo que realiza AGE para reducir su huevo de carbono, pero ¿qué otras acciones ya está realizando en sus plantas para minimizar su impacto en el ambiente? Bueno, esto es algo... Y más aún, como empresa que usa el agua como fundamento, no de su producción. Bueno, hay dos temas aquí, uno es la huella hídrica y otro es la de carbono, ¿no? Entonces, en el tema de la huella de carbono, precisamente, el primer paso que hemos hecho es que este es el primer año, hemos hecho una medición de nuestra huella. Hemos hecho una medición de nuestra huella de carbono. Entonces, ya tenemos eso y es así el primer paso. Sobre esa base en la que trabajan los cambios que puedan realizar. Claro, entonces, primero, lo que no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, nuestro primer paso ha sido hacer nuestra primera medición de nuestra huella de carbono. Y a partir de ahí vamos a tomar toda una serie de medidas para, precisamente, reducirla. Y una clave, evidentemente, para nosotros en la emisión de... es el PET. Es una pieza muy, muy importante para nosotros. Y una pieza que se puede resolver. Entonces, la diferencia entre un PET al PET reciclado, el PET reciclado emite entre 50 y 70% menos CO2 que el PET normal. Entonces, eso va a ser una... es un gran... Entonces, el tomar esta medida también ha sido, precisamente, con el objetivo de reducir nuestra huella. Y supongo que la de ustedes es mucho más importante porque ya casi el 100% de tus productos son con PET, no como Coca-Cola. También tienen envases de vidrio y Coca-Cola también. Pero ustedes es casi el 100%. También tenemos vidrio nosotros. Sí, para los productos y... Pero, exactamente, pero entonces es algo muy importante, ¿no? Para... Y además, el precisamente tener PET reciclado hace que se reduzca tu huella. Evidentemente, una vez que hemos hecho esta medida, también estamos tomando eficiencia eléctrica, evidentemente, energética, cómo hacemos más eficiente nuestra energía. El transporte, todo esto son también medidas que se van a tomar para reducir la huella. Ahora, al ser una multilatina y estar con presencia en tantos países, supongo que las políticas van a ser diferentes en cada país. Sí, exacto. Cada país requiere... Pero bajo una matriz... Exacto. ...de la corporación. Exacto. Es decir, las políticas serán distintas, pero todas siempre basadas en la reducción de la huella de carbono. Entonces, evidentemente, y es muy interesante porque mucha gente dice, bueno, pero esto de... La reducción de la huella de carbono, cuando en el mundo empresarial, digamos, ¿no? Pero esto, claro, pero esto cuesta dinero, etcétera. Y no, al contrario. Es decir, carbono es energía. Energía. Si tú emites menos carbono, estás consumiendo menos energía, por lo tanto, es más barato. O sea, que es... O sea, reducir tu huella de carbono produce ahorro, no produce gastos. Te agradezco mucho por la entrevista, nos ha ganado el tiempo. Quisiera tocar el tema de la fundación, pero lo dejamos para vos. Por la oportunidad, nos hagan años que está haciendo un gran trabajo. Te agradezco mucho por la entrevista. Genial. Ha sido Jorge López Dóriga, director ejecutivo de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Corporación Ángel. Te agradezco.